¿Qué onda gente? Ahora volvemos con el segundo capítulo de esta serie y vamos a ir con la altura y el peso, que realmente eso cambia bastante la estadística más o menos, por ahí insignificante, pero bueno. Acá dice que tienen impacto en tu personaje y se aplican después de todo lo demás, o sea después de lo que vieron en el video anterior, o sea de la estadística de cada raza. Y bueno, si no lo vieron, tienen el video ahí y seguimos. La altura afecta directamente a la velocidad y a la vida máxima de tu personaje, donde los personajes más bajos son rápidos pero tienen menos salud, los personajes altos son más lentos pero tienen más salud. Cada marca de altura agrega 5,2,266% a tu salud máxima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada marca de altura te agrega como un 5,2% de salud máxima. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumentan los atributos, esto se va a ver afectado, o sea que si sos más alto y sos nivel máximo va a tener más vida que si sos bajo y sos nivel máximo, ¿no? Teniendo los mismos puntos de salud en cada uno de los PJ, se va a notar que el alto va a tener un poquito más que, bueno, que el bajo, depende de qué tan más alto sea, se va a notar obviamente el mismo nivel de atributos que está puesto, ¿no? Si no, no tiene sentido. La misma raza, ¿no? Pero bueno. Personaje más bajo, 95% de salud. Personaje bajo, 100% de salud. Personaje alto, 105% de salud. Personaje más alto, 110% de salud. Mientras tanto, la velocidad se afecta inversamente. Personaje más bajo, 110% de velocidad. Personaje corto, 105% de velocidad. Personaje alto, 100% de velocidad. Personaje más alto, 25% de velocidad. ¿Qué quiere decir? Cuando sube una, baja la otra, ¿no? Cuando sube la vida, baja la velocidad. Y cuando baja la vida, sube la velocidad. Esto con respecto a la altura. Ahora vamos directo al peso. El peso controla qué tan poderosos son tus ki o ataques físicos. Los personajes delgados tienen mejores super rafas ki, pero golpes físicos y super más débiles. ¿No? O sea, todos los golpes físicos son más débiles. Los personajes más voluminosos, o sea, más musculosos. Tienen mejor ataque físico. Mejor ataque físico y los más musculosos, ¿no? Al tope. Mejor ataque físico y super, pero menos super rafas de ki. O sea, todo lo que tenga que ver con ki, baja. Dado que hay tres tics que dictan el volumen, esto es lo que hace cada tic. Acá lo que nos comenta. Extremo izquierdo, o sea, bien flaquito. Más 3% de daño en movimiento. El movimiento de ki, ¿no? O sea, todo lo de ki aumenta. Cuazo más delgado. Y, pero, te baja un 3% de movimiento de golpe. El medio, no tenés ningún cambio. No te agrega ni te saca nada. Y el más voluminoso, te resta 3% de movimiento. Y te suma 3% de daño en golpe físico, ¿no? Y te reduce de 3% en ki. Pero bueno. Esto realmente... Acá te explica que el efecto no es tan grande como el Dragon Ball Xenover 1. O sea que en el Dragon Ball Xenover 1, estos valores afectaban mucho más, ¿no? Se notaban mucho más, ahora no se notan tanto. La verdad es que estaría piola que afecten más. Pero bueno. Eso con respecto a la altura y el peso. Y en este video vamos a ir altura, peso y salud. También vamos a ver el apartado de salud. Donde la salud... Bueno, es diferente, dice el Xenover 1. Cada barra de salud son 10.000 de vida. ¿No? Esto es más... Más técnico, así por decir. ¿No? Que cada salud son 10.000 de vida en entrenamiento. Vos ves que te bajan 10.000. Bueno, es una barra de salud. Cada punto te da 30 HP. O sea... O sea... ¿Cómo? O sea... En el sentido de 30 HP que cada puntito de vida. ¿No? Como... Eso no importa, ¿no? Pasamos el arco. Cada flecha para un punto. QQBank te viene de aproximadamente 10 atributos de salud. O... 300 de HP. ¿No? O sea... Que bueno... Cada flechita, ¿no? Si tu flecha tiene... Tiene un puntito. Te da 10 de atributos de salud. O... Te da... 300 más de vida, ¿no? Con respecto, por ejemplo... ¿Qué sé yo? Eh... No sé. Tengo una QQBank de... Que te suba 5 en la salud. Bueno, me estaría sumando... Eh... Me estaría sumando alrededor... De... No sé. ¿Cómo decírtelo? Decírtelo... Mmm... 30.000, no. Si no... Eh... 150.000, me estaría subiendo... O sea, para que estoy... Para que tengo que sacar la calculadora. Vamos a sacarla, aprovechando que es que tenemos acá. Vamos a hacer la cuenta, porque ahora no tengo ganas de calcular mentales. Vamos a hacer las cuentas, que esto es... Meterle... 300... No sé qué pasó ahí... Pero bueno, queda... Queda para el video. Vamos para... Vamos a poner 300... 300 por... 5... Por 5... Por 5, dije. Y nos da 1500... O sea, que nos da máximo 1500... Una QQBank. Eh... Por ahí no se nota, pero es bastante. Y bueno, valores de salud de cada raza ahora... 150.000, no. Me comió un... Me... Me pasé por un 0, eras 1500... O va, varios 0. Por 2, 0. Valores de salud de cada raza. Valores de salud de cada raza... Bueno, acá... Nivel 80... Con 0 atributos... Y 0 banda de QQBank... En la opción más alta... Eh... O sea, que... Que te quiere decir... Que la cantidad de vida máxima que tiene... Eh... Un PJ... Nivel 80... Sin atributos y sin QQBank... Eh... O sea... Te marca acá la vida máxima de los PJ en ese contexto, ¿no? Sin QQBank y atributos... Siendo nivel 80. Donde 10.000 es una barra, ¿no? Lo pone ejemplo... Eh... Majin masculino... Tienen... Pueden tener un máximo de 2 barras y un poquito más... Los Namekianos pueden tener... Eh... Dos barras... Y un poquito menos que un Majin Bu... Los humanos pueden tener 2 barras... Y ahí... Los... Hombres Saiyan... Van a tener... Casi... Dos barras... Casi... Dos barras... Una barra y casi... Dos barras... Esto obviamente sin QQBank... Ni nada de eso... Esto solamente siendo nivel 80... Sin nada más... La mujer Saiyan... 18.856... Que sería... Eh... Casi 2 barras... No... Pero Saiyan tiene más... Pero no cambia mucho... Female Majin... Tiene 18.000... O sea... Casi 2 barras... Y Freezer... Eh... También... O sea... Tiene casi 2 barras... Pero... Eh... La verdad que... Los Saiyan... Mujer... Las mujeres Majin... Y los... Razas Freezer... Tienen la misma vida... Nivel 80... Sin nada de atributos extra... Interesante... Sí... Pero bueno... Gente... Vamos a seguir con esta... Leyendo esta guía... Y explicando un poquito... Más en siguientes videos... Así que gente... Espero que les haya gustado... Y nos vemos... En el próximo video... No sé si del canal... O de esta serie... No sé que... Quiénes seguir viendo... Así que nos vemos...